F-16 en tiempo de descuento en una nota de full aviación marcelo simino nos cuenta su parecer y su información en este sentido tal como en un partido decisivo de fútbol cuyo correr de reloj condiciona progresivamente al resultado el gobierno argentino aún no procedió a plasmar la rúbrica por los F-16 de la Royal Danish I-4 siendo que el contrato se encuentra listo para concretar desde octubre del año 23 mientras tanto sin materializar la firma que formalice el acuerdo el tiempo se extingue y acecha el fantasma de la caducidad semanas antes de la última fecha de proceso eleccionario el 19 de noviembre del 23 la fuerza de la argentina formalizó la administración peronista que en su elección para el caza multirrol recaía en la logimartin F-16 MLU midlife upgrade bloc 15 de la rdaf junto al paquete de propuesta estadounidense en su momento dado los comisos la fuerza argentina logró que los oferentes extendieran el tiempo para la toma de una decisión gubernamental dicha espera era hasta apenas pasada la asunción de las nuevas autoridades luego por cortesía con la nueva administración prolongaron el plazo en otras dos oportunidades más no obstante hasta las gentilezas tienen fecha de caducidad y esta no va más allá del primer trimestre del 2024 de allí que la frase el tiempo apremia debería tomarse como una cuestión de estado respecto a los F-16 AM, BM, bloc 15 daneses estos serán finalmente 16 ejemplares monoplazas y 8 ejemplares biplazas se espera también la llegada de un ejemplar adicional con todos sus sistemas en orden de uso el cual será destinado a un centro de formación de personal de mantenimiento específico del sistema que se construirá en la sexta brigada aérea con asiento en tandil tentativamente se contempla el área material río cuarto como segunda alternativa este último inspirado en el Tucson I-Craft Mantener School de la Air National Guard de Arizona por su parte el OFP de los BIPER Argentos incluyen por contrato en su software y sistema de gestión el abanico completo de armamento que el F-16 puede utilizar en tanto nuestro caza multi-roll vendrá vestido con todo tipo de misiles tipo BBR misiles aérea superficie de largo alcance hay 120 AMRAM y AM9X entre otros respecto a montos si bien ya hemos adelantado cifras hace meses por cuestiones de discreción solo diremos que el contrato ofrecido por Estados Unidos junto a Dinamarca de no mediar una cuestión hemisférica estratégica a cualquier nación del mundo le costaría 1500 millones de dólares en total siendo que en nuestro caso el monto global por las aeronaves repuestos un nutido lote de motores extras, varios simuladores de vuelo, capacitaciones, entrenamiento GCE, contrato de soporte logístico y ciclo de vida apenas llegaría a un 40% de ese valor con un plazo de financiación entre 10 y 12 años a través del Foreign Military 6 sin intereses y refinanciable configurable a nuestras posibilidades por su parte en su momento señalamos que la intervención del Foreign Military Financing un organismo que nos favoreció con la subvención inicial por 40 millones de dólares en lo que respecta al monto contractual de la parte estadounidense aparte de este descuento el FMT nos otorgará sucesivas subvenciones con montos significativos aplicables de manera anual dichas bonificaciones podemos utilizarlas para futuros upgrades o para solventar el pago de cuotas sobre el particular para los vipers argentinos los estadounidenses proponen una modernización similar a la del F-16C Block 30 de la ANG Air National War en esta selección del usuario y aplicable de manera completa o parcial a la vez se pueden implementar en etapas básicamente el esquema propuesto comprende nuevos equipos de guerra electrónica nuevas cajas de gestión de armamentos, nuevos equipos de comunicación tal vez más adelante implemente un upgrade del cockpit con un nuevo display no así la adopción del ANApg 83 dado que ya representa una intervención más radical que por lo pronto no se justifica. En tanto, más adelante, una vez que se conozca al dedillo el sistema de armas, las puertas se encuentran abiertas a la incorporación de otro lote de vipers más modernos. Por último, señalar que el ingreso de los G-Martin F-16 a la Fuerza de Argentina indicará en primer lugar un camino en el que su complemento y o reemplazo futuro será otro modelo viper, como así también su llegada establecerá una verdadera revolución en diferentes sentidos. Tal vez muchos entiendan que la formación de pilotos y la infraestructura necesaria sean los puntos más importantes a zanjar. Sin embargo, el viper como sistema será la punta de una pirámide que requerirá un salto cualitativo en el personal de mantenimiento, de apoyo de las aeronaves, junto con la implementación de procesos y procedimientos nunca vistos, desde ítem básico como manejo de idioma inglés a capacitaciones permanentes de complejidad. Por su parte, el F-16 implementará conceptos de funcionamiento sistémico, interactuando con unidades terrestres, navales, IWACS, entre otros. Recuperará la aviación de caza y permitirá mantener entrenados nuestros hombres en ambientes de guerra moderna, a la vez de poder participar en ejercicios internacionales de manera contundente. Por su parte, ingresará la capacidad de conciencia situacional a nuestras Fuerzas Armadas. Alguna vez hemos hecho referencia al factor oportunidad. Creemos claramente que este lo es. Está todo dado para que se concrete la firma, sin embargo, el tiempo corre y la oferta tiene fecha de caducidad. Este es un artículo de Marcelo Simino en Full Aviación que nos sirvió gentilmente para compartirlo con ustedes. Gracias por ver el video, activá la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Airborne.